Música 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 Que carajer Música Loro yo comienzo los videos con gran Verdad Pone una gracia que por Dios ¿Quieres grabar? Si No crees que Un solo machetazo Un grito pegada Un grito de viso o algo así Entonces Este día lo vamos a hacer lo que es El atol de chuco De chuco Eva niña Bueno Si es chuco Se pone de un día Antes el maíz A ablandar En un poco de agua Y este Ya de allí el siguiente día Se muele Y ya se cuela Y se prepara el chuco Ajá Se puede cocer solo con un poquito de salva Ajá En agua En agua Y si pueden Dejalo ahora en agua Lo pueden quebrantar Dejando como por la mitad Ajá Y ya se deja Y ya se deja con toda esa agüita Se bien tapadito Y el siguiente día Se muele bien Y ya se prepara el chuco Ajá y así como digamos Ahora Ahora si se puede dejar quebrado en agua Y hacerlo Y continuarlo mañana en la mañana Y de allí También va a tener Un poco de De semillas de ayote molido Ajá Así que hace El chuco uno Lo moja que queda aguadito Y allí se le echa las cucharadas Que usted quiera Ajá Que quede bien sabroso Ajá Porque diez chuco ¿Cuánto de maíz vale? Y así como para nosotros Cuánto Cuánto sería de maíz? Ay Como entre todos Son diez Diez quintales Es que Es que este Es como un reto Que le ha puesto Un chero Unas dos libras Si eso es pesa Y si hace bastante ¿Como cuantos libras? No Pongan tres Ajá Porque va a ser una Masadita No es que Es que la cosa está así De que Un chero lo ha mandado Para que hagamos un reto Quien se toma más rápido Una 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 platada De ator chuco Todos los platitos Bonditos Debían de conseguir No Ah platada Va a ser Ajá Un plato bonito Por eso tiene que ser Buena platada Ah pues si Tres libras Cuatro libras Ajá Porque Van a ser bastante Porque No va a gustar No va a gustar Ajá Y de Entonces de Ayote como una Media Libra O una Dos libras Para que quede Bien sabrosito Tiene que quedar Espesito Bien cargadito Disculpa ahí Lo más típico Es echar los frijoles Negros Lo más Chiliputas Ajá O de esos Que hay frijoles Que le decimos Ajá Eso ¿Cómo abrieron? No abrieron Pero entero 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 No Que solo se ponen a coser Y se lo echa ya Y ya Y ya se quito Me echen al Ah Está bonito Pero Pero para que se lo beba ligero Es solo con el aguaste Ajá El viejo Se va a trabar Ajá El viejo El viejo le va a costar Pasar Se va a sacar Masticando Y tragar Ajá Este juega un trabón Si es Chuco Es Chuco Es Chuco No se va Y eso es que le echa Yo me acuerdo que a un Yo no se dice al Chuco o al Chilate Que le echan Chile Ajá Se le puede echar también No también ajá A Chuco le echan Chile Ajá Yo me acuerdo que le echaban Chile Pero chile en polvo le echa o No le echa un bote Ah Le echa un bote Le echa un trompechucho Le echa un trompechucho Le echa un trompechucho No le echa un trompechucho Le vamos a echar de aquel chile Que se llama trompechucho Una cucharadita De a ti No Entonces ahora lo que se puede hacer Es tostar las semillas de ayote ¿Cuándo? Si Y dejar en agua El maíz mas rajado Como machucado Ah Si Vaya ahora Este Lo regalo su nombre Es que el domingo te ha presentado Yo me llamo Elsa Jimenez de Hernández Usted es la mamá de Miguel Miguelito De allá Es mi abuela Ah Esta es la abuela Es la abuela Es mi nieta Es mi nieta Yo me la voy a presentar Que recuerden de mi también Que yo voy a la nieta Pues Es mi abuela Es mi abuela Y ya tengo nietos también Pues Pues si Entonces usted los estaría echando la mano Para el abuelo Porque nosotros no No sabemos de ella Bueno yo no la come de bien Es mi abuelo Ah Si se vienen para acá Yo me los puedo Pero nosotros queremos como dejarlo ya este Quebrado Quebrado ahora Va Porque creo que ya tiene molino De ese Si es de mano Ajá Vale toda la rodilla Dice que ahora tiene una granera de maíz Para darlo ya Jajajajaja Pero le pared para el muerto de dos años ah ah entonces ajá porque chucos no se van no quieren mandar un saludito si usted tiene un saludito no quieren matar a los hijos como no a todos mis hijos que están lejos de mi y a todas mis amigas y amigos que tengo allá pues sí tengo una hermana allá también la de dinora hoy la va a ver preparando chucos que me vea bien chucos pues sí el maíz estamos esperando para los arrocellos el maíz nosotros de rato le estamos tirando las indirectas al arrocellos que vaya a ser ya el maíz si el arrocellos que va a haber pues sí pero ahí como la guacaladita de cuatro cuatro libras dice ella un guacaladito así pienso yo si una guacaladita una guacaladita y sobre él no volvemos hombre voy a traerte un quintal hombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver muchas gracias seguimos en contacto siempre hola nos llamamos cuando quieran chilate también bueno gracias entonces vamos a llegar por allí a moler el maíz te pedimos de recetas de cocina hoy salgo de recetas de cocina ya te imaginarás platadas chero bueno yo nunca lo he probado yo nunca lo he comido tampoco nunca me he bebido un plato pero como es reto y somos a prueba de todo me va a tocar que entramos ajá porque miren ve ese reto es es de quien se toma una una platada de chucos de chucos mas rápido a chucos mas hay este camarada allí qué les llegó una vez que hicieron a la escuela son dos volados hacen chilates chucos hay un problema jajajaja jajajajaja que si es feo el problema es que tiene sal no pues si pero esa es la competencia y que es lo que tiene es que no es bueno porque no le guste a uno es que mire pues es que es una tradicion para la gente adulta y como mire pues por lo menos a ustedes les gusta una bicha a mi no me gusta va asi de regulado va una gente le gusta a una gente no no yo digo asi como si les han puesto retos así de cosas perras mal lo estoy sorprendido porque es algo fácil no es que él me dijo mira me dijo yo he visto que ustedes hacen retos perros me dijo yo quiero me dijo que hoy yo les quiero poner un reto fácil porque él es el el que les ha puesto el reto de comer pescado de comer limones Juan Hércules Quimina entonces él me dijo nosotros tenemos una cuenta pendiente hoy hijo entonces él me dijo él me dijo de que que les haya puesto un montón de retos porque él les puso como tres perros no dos perros y me dijo y hoy me dijo quiero de que que coman este que coman chilates Chuco me dijo eso para mí está fácil él dice que le gusta yo siento que está fácil por eso no por eso yo le estaba pero yo sentía raro así porque entonces que él dice que los iba él me dijo le voy a dar la navidad me dijo porque ya los había puesto mucho porque la navidad es como 10 días pasó va entonces y me dijo me dijo de que mandó este para para dos primeros lugares uno para los varones uno para las hembras solo hay dos lugares no más por vida y tras que nos va a mandar hacer comidas típicas todavía nos manda premios chero si es loco sinvergüenza igual que yo que escudido saludo a quimita pues entonces ¿y usted nadie de usted lo probó volada? no yo nunca yo sí usted lo probó y es bueno caro a mí no me gusta y usted ¿y usted es para ti? saludos para Abigail no me pasó ¿quién es feo? viajé no me pasó ¿quién es feo? ¿quién es feo? ¿quién es feo? esa cosa el chuco ¿quién es feo? ¿ah? ¿te voy a comer oyuco? sí nosotros como yo andaba así de turista pregúntame a mí porque todo el mundo lo van a contar mi historia entonces yo iba a San Salvador a visitar los mejores lugares porque ahí me han mantenido elegir ¿en el de Camerón? de Camerón ¿cuál malo? el salinito la escuela la escuela dejamos a tocar no hombre ¿cómo te pones a creer? te voy a la tortuga verde la tortuga ninja con mi mamá con mi mamá saludos para mi mamá que no nos veste pero mi consciencia queda ¿también juntas a mi escoba? no no dejame contar la historia pues si como te pones a hablar un montón de babuelas entonces yo como viajo en Vaz en Piquedo los americanos me entienden porque en inglés en español es Bu viejo Vaz en Vaz no hombre yo iba a San Salvador y por ahí en una terminal vendían pero le echaban los frijoles negros así hasta abajo y arriba le echaban pero chile en polvo en polvo así con alhuaste y compadre francés y agua en polvo también le echaban no agua en polvo ahí y le echábamos a la banda pero compadre francés lo menos le echábamos dos cada uno con mi mamá y luego saludos a mi mamá esto lo va a ganar esto lo va a ganar esto lo va a ganar el reto esto lo va a ganar el reto pues si loro pero ah pues si entonces yo que me entraba una salta y otra uuuh eso a mi si me gusta bastante y como va a ser el reto va a ser caliente caliente que es caliente ah pues nos ganó el hielo feo rocillo entonces chicas a traer el volado ya que lo va a dar ah pues entonces vamos a pasar para allá en el siguiente video vamos a estar ya moviendo el ator de elote entonces james trae un beso james james james